Van a conocer ahora una historia tremenda, hablamos de chavales amenazados que tienen miedo a salir de casa, muchos de ellos son menores. ¿Y por qué tienen miedo? Porque se resisten a ingresar en bandas juveniles que les amenazan y sus padres y madres están desesperados. Esta tarde ellos también tienen miedo, por eso van a denunciarlo de espaldas, pero lo van a hacer en Madrid Directo. Aleix, ¿qué es lo que piden? Pues piden muchísima más protección porque llevamos ya muchas semanas contando los problemas que tenemos con las bandas juveniles. Hay sed de venganza por parte de unos grupos contra otros y además constantemente estamos contando apuñalamientos. Pero esta es una de las realidades, pero les vamos a contar otra, la que sufren todas estas personas que están justo detrás de mí. Son madres, novias, familias de algunos de estos chavales que son menores y que se resisten a formar parte de estas bandas. Nos ha costado mucho poder tener esos testimonios, pero hoy los vamos a escuchar en Madrid Directo. Uno de ellos es el de esta mujer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú tienes un hijo que tiene 19 años, pero que a pesar de ser mayor de edad está sufriendo toda esta situación. ¿Qué es lo que ocurre con él? Que está sufriendo acoso porque los demás quieren que él ingrese a la banda sí o sí, entonces él no quiere porque él sabe lo que hay, ¿no? Entonces no puede salir porque si sale, pues le acosan, entonces te dan un aviso, uno o dos, ya la tercera sabe que no lo cuentas. Entonces empiezan a pegarte, entonces ya cuando sale ya yo estoy que no puedo con los nervios. No puedo dormir, él tampoco, estamos inquietos y va al instituto, pues claro, soy pendiente, oye, llegaste bien, esto, lo otro. Y él pues se pone también un poco nervioso, me dice, mamá no insista tanto, ¿no? Porque estoy bien, soy mayor, pero al mismo tiempo es como un crío, ¿no? Entonces lo que pedimos es que por favor que hagan algo, que por lo menos más vigilancia, porque no pueden ir al parque. Es que no pueden estar en ningún sitio, entonces las madres decimos que no aguantamos. Pues yo misma soy súper nerviosa, porque no sé qué va a pasar. Dime Emilio. Claro, es tremendo, ¿no? Y además el miedo no solo que tienen los chavales, sino los propios padres, que yo no sé si ese miedo les ha hecho incluso no denunciar, o han denunciado a la policía este acoso. Algunos de ellos han intentado denunciar, pero sí que es verdad que no les está resultando en muchas ocasiones sencillo. Pero quiero que escuchéis también otro testimonio, estas dos personas que tenemos aquí. Es madre de uno de los menores que sufre esta situación y la novia de ese chico. Quiero empezar por la madre. ¿Desde cuándo está sufriendo todo ese acoso para que entre en las bandas? Hace mucho. He hace tanto que tuve que cambiarlo de instituto. ¿Te has planteado también sacarle de España? Sí. ¿Y qué es lo que quieres hacer exactamente? ¿Te lo estás planteando o has tomado alguna decisión? Me lo estoy planteando mandarlo a mi país hasta que esto se cae un poco, porque me lo han amenazado. ¿Y sufrís en casa? Sí, él no puede salir. Cuando él sale, yo vivo con el teléfono a cada momento llamándolo, 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 llamándolo. Es decir que esto es un sin vivir. No se puede vivir. Ella es su novia. Hace unos minutos nos contaba una situación que es que cuando sale a la calle con su novio, pues en muchas ocasiones os amenazan. Siempre lo estaban frenando, diciéndole que él es de bandas, pegándole, amenazándole que lo van a matar. Y antes tenía a sus amigos, pero sus amigos ahora se metieron en esa banda y a sus propios amigos desde la niñez le quieren pegar. ¿Le han pegado a tu novio ya? Y le han sacado machetes. Este es el día a día que sufren estas familias. Ellas han sido valientes en contarlo aquí en Directo en Madrid Directo. Pero son muchas las que sufren esta situación en muchas zonas de Madrid. Y lo que piden, sobre todo, es que se coja a los miembros de estas bandas y tener mucha más protección para que sus hijos puedan salir a la calle con total tranquilidad. Tremendo, tremendo. Que estos chavales, muchos de ellos menores, saben lo que es estar en una banda latina. Por eso no quieren pertenecer en ella y que sufran este acoso, que estén así amenazados, como estamos escuchando. Desde luego. Y lo que no nos extraña es que estas madres estén preocupadas.